Yo soy que nací pa' esto o a protegir esteว Fermimo Crosshinx su Shaura mi Sexa mi su 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 bien duro bien duro esta rosando bien duro bien duro bien duro bien duro e respecto Chaca, vela. Ya te la posimos, re tu mendo. Vela. Tú estás buscando te laqueo, me laqueo. Tú estás buscando te laqueo, me laqueo. Yo sí que era así para esto. Vela. Tú estás buscando te laqueo, me laqueo. Tú estás buscando te laqueo, me laqueo. Vela. Me saca un cigarro, hace mucho calor. Dile que voy a ir al jure, eso no se usa, home. Estamos en el verano. Vela. Veo. Vela. 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 Vela.